El primero, antes de recibir el aguinaldo, hacer cajoncitos, es decir, en qué me lo voy a gastar. Porque si yo no pienso realmente, pues qué voy a hacer con ese dinero, cuando llegue me lo voy a echar en un yo invito, o me lo voy a echar en, ay me pasé por el centro comercial para ver regalitos y se me pegó algo o alguna cosa. Entonces, de ese dinero, normalmente la gente dice, conservo número dos, normalmente la gente dice que nunca tiene dinero para ahorrar. El aguinaldo no es un dinero que nos llegue todos los meses, es un dinero extra, entonces pellizcarle por lo menos un 10% al aguinaldo, que ahí nos olvidamos, quítame el buen gasto y lo mandamos para el ahorro. Tercero, si tenemos deudas, es muy importante usar una parte del aguinaldo para que no empecemos 2013, pues así con tanto problema. Tercero.